¿Qué pasó? Pues bueno, ayer estábamos bien sorprendidotes por la floresta que habían revivido. Sí, bueno, muchos comentarios, ¿no? Este, sobre ese tema. Ajá, que tenía 32 mil años, pues bueno, hoy nos cae a la boca un espermatozoide con 100 millones de años. Ahora, se ve muy hecho me cae a la boca el espermatozoide. A ver si no, me bloquea YouTube este video, pero no importa. Se me hace que es horario de toda la familia. Bueno, la cuestión es que lo encuentran fosilizado, no se asusten. Y segunda, no es de un ser humano, acuérdense que todos los animales. Pues peor todavía. Todos los animales tienen espermatozoides. Es cuatro veces más grande que el espermatozoide de un ser humano y era de un animal, de un crustáceo y lo encontraron unos chinos en, atrapado en ámbar en Myanmar. Bueno, acuérdense Jurassic Park, amigos, acuérdense Jurassic Park. Este, al rato no vamos a estar viendo. No, el punto es que este, ayer lograron. Sí, ojalá que no hagan esas cosas. Este, ojalá que sí, ojalá que sí. Ojalá que sí. Ojalá que sí. No, pues que sí. No, este, la verdad es que en plantas todavía es pues más controlable. El problema es si quieres reactivar un mamut como lo van a hacer. De hecho, lo están desarrollando en estos momentos. Están buscando traerse o mezclar el mamut, el gen del mamut con los elefantes. Pero una cosa es un mamut que nos tocó a los seres humanos todavía convivir con ellos, que tienen, vamos, poco tiempo relativo de que desaparecieron. Algunos 10, 12 mil, 20 mil años por ahí. Pero otra cosa muy distinta es querer revivir algo que está fosilizado. Simplemente yo creo que, pues no. Sí, no, no, no. No hay manera, no hay manera. Ahora, toda la... Perdón. Bueno, pues ya hagas el cierre y luego... No, 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 pero no se faltó decir para que sepan, porque luego dicen, ¿y dónde para ver la investigación? Bueno, toda la investigación está en el diario científico Proceedings of Royal Society B. Así que bueno, y pueden buscarla. Ya está la calabaza. Ya está la calabaza.